El proyecto del bambú me ha abierto a las puertas, a otros mercados o a otros productos. He tenido la oportunidad de conocer y de vincularme con diferentes actores dentro de la cadena, los cuales he aprendido mucho, han abierto sus puertas, me han abierto sus fincas para investigaciones y la verdad es que me siento súper contenta de pertenecer a este proyecto. El proyecto del bambú me ha brindado una oportunidad más dentro de la carrera como Ingeniería de Ciencias Forestales, ha aportado mucha experiencia a nivel profesional. La Universidad Nacional piensa en bambú. Costa Rica piensa en bambú. Pensá también en bambú.